Pura Vía Amigos Pura Vía Madrugadores estamos aquí nada más y nada menos que desde el monumental Parque de Sarcero una parada obligada que nosotros teníamos que hacer y por qué digo nosotros, porque no ando solo ando con la loquilla de aventuras Elena, que hoy vamos a dirigirnos a Aguasarcas en San Carlos, vamos a ir a visitar un lugar super bello, super hermoso, super precioso es demasiado temprano, ando doble abrigo si no lo ven, porque está haciendo un brío increíble, cierto no Elena? si, demasiado y aparte de eso, está pegando un viento congelador, eso es como cuando uno trabaja en empresas como Lavos Pinos y Cárnicas y todo ese tipo de empresas que tienen sus cámaras de frío y usted abre la puerta y sale ese viento que lo congela uno, así es aquí, pero teníamos que hacer esta parada obligatoria aquí en el Parque de Sarcero para que ustedes vean la belleza que tiene Costa Rica antes de ir a donde vamos a ir, así que vamos a dejarlos con unas imágenes de aquí del Parque de Sarcero jajaja Música 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 PINOS si no, cualquier cosa me lo dejan aquí en los comentarios, por favor yo les agradezco a todas las personas que comentan los videos pero el Parque de Sarcero es uno de los parques más llamativos en el momento cuando uno va a San Carlos es una parada obligatoria de toda persona, ya sea extranjera, turista o nacional, tiene que parar aquí en el Parque de Sarcero tomarse siempre fotos o vídeos con todas las estructuras que hay de pinos aquí porque hay animalitos este hay elefantes hay ardillas hay una junta de bueyes la iglesia católica de zarcero es impresionante como ustedes la pueden ver atrás adentro es perfecta la verdad que esta es una parada obligatoria que teníamos que hacer nosotros aquí y me encantó demasiado la verdad bien porque dentro del parque como todo parque obviamente tiene este tipo de banquitas que están hechas de hierro forjado que le dan ese toque hermoso ese toque precioso a estas esculturas aquí ahora al principio hay unas manos puestas con un nombre que dice evan evangelista blanco es un homenaje a él que ya él pasó el legado él era que se encargaba de hacer este tipo de esculturas aquí y ya él dijo bueno este ya no puedo más voy a retirarme y pasó su legado no sé a quién me lo dejó en los comentarios también no sé a quién le pasó el legado no sé quién es el encargado ya de mantener todo esto increíble verdad en el momento que ustedes vayan a san carlos por favor por favor se los pido por lo que más quiera pasen al parque de zarcero es obligado que tengan que pasar para que disfruten de esta belleza cultural amigos y bueno no tuve que esperar mucho después de tomarnos un cafecito me comentaron que el mismo creador de estas hermosas obras estaba aquí entonces nos tomamos a la tarea de venirnos y vamos a presentarle nada más y nada menos que ado evangelista que es el creador actual todavía de este hermoso parque aquí estamos gracias a dios hace 52 años comencé el parque cuando yo llegué aquí estaba la plaza de fútbol no había nada gracias a dios que que dios me dio ese don un día haciendo todas las figuras y gracias a dios que los visita mucha gente de todo el mundo mucho turismo entonces yo creo que los arceros se benefician por medio del parque ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y encontrarlo hoy aquí para nosotros fue una emoción porque la verdad conocer a una persona así, porque él se puede decir que es figura pública aquí en Zarcero. No se puede decir, es figura pública en Zarcero. A mí me llena de orgullo, a todos nos llena de orgullo y al zarcereño tiene que llenarse de orgullo. Y lo dejamos porque vamos de camino, ahora sí, para Aguacercas. Cuentan la historia aquí, que cuando este bosque de pino se pone nubloso es porque las brujas están dando cacería. Entonces nosotros andamos aquí cuidándonos y por ahí se escuchan las risas de las brujas. Donde hacen así, así que hay que tener cuidado nada más. Eso es lo que dicen los lugareños aquí, por eso que estamos tratando de caminar más rápido. Que cuando el bosque se pone así, es porque la bruja santa. Si me grabé, me grabé por ir viendo las cámaras.